Estas en el punto exacto Baila y Tintro E-e-e Tundi Pro-Production E-e-e Tundi Pro-Production Bajo las mezclas Yo es mi DJ Solo la misma Y la misma Y la misma Y la misma Y la misma K-K-K-K-J E-e-e Tundi Pro-Production O que fue la empatita la Que no hizo risa era para Echirucumó Yú, eva ya, eva ya, eh, eh, eh Yú, eva ya, eva ya, eh, eh, eh Bajo las mezclas que hizo DJ Echirucumó Yú, eva ya, eva ya, vah Yú, eva ya, eh, eh, eh Eva ya, eva ya, eh, eh, eh Etumbi Production. Utupe Lampatitala, Utupe Lampatitala, Utupe Lampatitala, Ayo. Etumbi Production con las mezclas John Smith DJ. Utupe Lampatitala, Ayo. Utupe Lampatitala, Ayo. Utupe Lampatitala, Ayo. Utupe Lampatitala, Ayo. Aleluya. Sa, Utupe Lampatitala, Ayo. Etumbi Production. Sa, Utupe Lampatitala, Ayo. 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 No está, no te vuelvo en el cielo, la lenda y la ve Ahora te va a malopina, que te aganchas de ala lele Hachibochona, bochona, chomate y dale Mi vecino sabe, yo está te cubrido De la luz de tu abasero, la papa, la mamá y Erijo Alemé, chelare la nenda y la ve Erijo Alemé, chelare la nenda y la ve Música 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 E-E-E-Tumbi, libro de acción. E-E-E-E-E-E-E, hijolete. Marjorita. Llegale, canenga y la ve. Bajo las mezclas, John Smith, DJ. E-E-E-Tumbi, production. Acción. 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 Bajo las mezclas, John Smith, DJ. Acción. 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 Máboquibobé, kawapuriwa iso walobo Máboquibobé, kawwe auberiwari kwe Máboquibobé, kawwe tepe achubo Májere hoko hoko baje de la de Ae, ae yo, ae yo Mi kama sari, ae, ae yo, ae yo Mela be sari Wariye, wariye, kseiri chobo Wariye, wariye, we hale si okoko Wariye, wariye, kseiri chobo Wariye, wariye, we hale si okoko Wariye, wariye, kseiri chobo Wariye, 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 kseiri chobo Wariye, wariye, kseiri chobo Mujeres a poco bajé, me la re, ae, ae, yo, ae, yo, mi camasari, ae, ae, yo, ae, yo, me la piesari Mujeres a poco bajé, me la re, ae, yo, 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 a Wadidia Buejales, yo po' po' Hola E-e-efundi, pronacio A-e-e A-e-yo A-e-yo Esta mazari Ae, ae, yo, ae, yo, me la pezari Guarié, guarié, se irí chomón Guarié, guarié, wejale si yo coco Guarié, guarié, se irí chomón Guarié, guarié, wejale si yo coco Guarié, guarié, se irí chomón Guarié, guarié, wejale si yo coco Guarié, guarié, se irí chomón Guarié, 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 guarié E-e-e-e-e-e-e-tundi, production. Música 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 E-e-e-e-e-e-tundi, production. Música E-e-e-e-tundi, production. Música Bajo las mezclas, Joel Smith, DJ. Música 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 E-e-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-e-tubi, ro-ro-daccio E-e-tubi, 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 ro-ro-daccio Yo, alevalete, alegerilele, ay, mi golemai, el ava efe, yo Ni wete na lehori, ni aleta ene bohori, perupe wete wela no, ti wajirame El mavi, el mavi, yo Bochuchile, que lo emagie, doy, boca uwele, que lo emagie Bojola, no bote bane, bojola, neri, bochone, bojola, nile, por aje, nete, ay Bojola, no bote bane, bojola, neri, bochone, bojola, nile, por aje, nete, ay Rebacho, 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 bacho, bacho Rebacho, 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 bacho, bacho One more day, no day, one more day, one more day, no day, no day, no day Capuririane, chale, olabo ele, chale, razón de extranjero, chale, ay, 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 ay Capuririane, chale, olabo ele, chale, razón de extranjero, chale, Ay, 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 ay Capuririane, chale, olabo ele, chale, razón de extranjero, chale, ay, 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 ay Guanoche, 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 gu E-E-E-Pundi, Pro-Production E-E-Pundi, Pro-Production E-E-E-E-Pundi, Pro-Production E-E-E-Pundi, Pro-Production ¡Suscríbete al canal! Bajo las mezclas, John Smith, DJ. E-E-Tundi, Pro-Production. E-E-Tundi, E-E-Tundi, Pro-Production. 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 Vos cuando vayas al agua y ven las vayas, yo amas, pero yo guají, ocho y para la boliva. Díe que, díe que a tu vos colerí, díe que, díe que a tu vos colerí. Sal, sal. Me les hacía, este sí, ay, lo erían, te ojá, elé. E vi te va viajou, to vi que eran vie, vie, vie Te te va y lo y lo, es huarojo Era nancalam, le a su gala Era nancalam Era nancalam Era bachom, le, manel, le, te, si Bale, no, el chaleta, le, no, lo, ena E vi te va viajou, to vi que eran vie, vie, vie Te va y lo, es huarojo Era nancalam, le a su gala Era nancalam Era bachom, le, manel, le, te, si Bale, no, el chaleta, le, no, lo, ena E vi te va viajou, to vi que eran vie, vie Bale, no, el chaleta, le, no, lo, ena Era nancalam Era nancalam Era nancalam En la Baviru Huichilla, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El aire E-E-E-E-E-Tundi Productions El aire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Buenas tardes 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 Y quiero botarla Cala, chola, tola, vila Y decimales Cala, chola, tola, y quiero Y decimales Decimoto, moto Poto, moto Decimoto, moto Poto, moto Decimoto, moto Poto, moto Estudio Pro Production Cala, chola, tola, vila Y decimales Cala, chola, tola, y quiero Y decimales Decimoto, moto Poto, moto Decimoto, moto Poto, moto Decimoto, moto Oppero, wase, lilana, tuyle Bola, bari Yer Ochi, ambó la chi, ola Tojani, bola, viva E si tu uso voy a wey, si llevo a mi bari, tu a verra a volar, por un tipo tu y gobe Vean pesi vos ama yo voy a wey caía ropa Vean pesi vos ama yo voy a wey caía ropa Vean pesi vos ama yo voy a wey caía ropa Vean pesi vos ama yo voy a wey caía ropa Vean pesi vos ama yo voy a wey caía ropa Vean pesi vos ama yo voy a wey caía ropa E maí, e maí, yo, chamela España Chiricue E maí, e maí, yo, chamela España Chiricue E maí, e maí, yo, chamela España Chiricue Chámera, 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 Chiri Jue. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo se la dejaba, se la dejaba Su calzo, eh, 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 su calzo Su calzo, eh, eh, su calzo Su calzo, su calzo, su calzo Su calzo Eh, 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 Tundi, Pro-Pro-Action nehmen, clean, 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 clean location Neve, neve, neve ya narawayne Sipiñio de secaso These are my own These donated to live Neve, neve, neve ya narawayne El piota de la lente, yo ese es el demonaje Bebe, bebe, bebe a la joven Si pida necesite agua, que te vienes en el juego en el Bebe, bebe, bebe a la joven Bebe, 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 bebe Estudio, rol, rol, acción Bienvenidos hermanos al Congreso General de las Nubes En las asambleas de Dios de Guinea Ecuatorial, Dios les bendiga Bienvenidos hermanos al Congreso General de las Nubes En las asambleas de Dios de Guinea Ecuatorial, Dios les bendiga Bienvenidos hermanos al Congreso General de las Nubes En las asambleas de Dios de Guinea Ecuatorial, Dios les bendiga Bienvenidos hermanos al Congreso General de las Nubes Bienvenidos hermanos al Congreso General de las Nubes Pero es el mejor camino que hemos escogido Unamos las manos hermanas que Guinea Ecuatorial nos necesita Porque la palabra de Dios tiene que atravesar toda frontera Unamos las manos hermanas que Guinea Ecuatorial nos necesita Porque la palabra de Dios tiene que atravesar toda frontera Acuérdate de ser, acuérdate de devorar Cuando la mujer se levanta, algo 하지 seré Acuérdate de Ana, acuérdate de Noveli Cuando la mujer se levantará, algo sucede Aleluya Soy usted Seamos modelo de María, la madre de nuestro redentor Acuérdate de la madre de Dios, ella se humilló a obedecerle Seamos modelo de María, la madre de nuestro redentor Acuérdate de la madre de Dios, ella se humilló a obedecerle Tomemos la decisión de hacer la obra de Dios Porque el gozo de muchas pedras, difícil de volver Tomemos la decisión de hacer la obra de Dios Porque el gozo de muchas pedras, difícil de volver Mujer de Ana, levántate El Señor te llama, te va Mujer de Ana, levántate El Señor te llama, te va Mujer africana, levántate El Señor te llama, te va Mujer europea, levántate Cristo ya te liberó en la luz Mujer africana, levántate El Señor te llama, te va Mujer africana, levántate Mujer africana, levántate El Señor te llama, me diga Mujer muzulmana, despiértate Cristo ya te rezando en la luz Mujer muzulmana, despiértate Cristo ya te rezando en la luz Aleluya Soy usted Bajo las mezclas Yo es mi DJ Cash Buena americana, adelante El señor te escolió para la misión Buena americana, adelante El señor te escolió para la misión Vuelve y me ama, despiértate El señor te escolió para la misión Buena americana, adelante El señor te escolió para la misión Vuelve y me ama, despiértate Y suciate y libero en la luz Aleluya, aleluya, aleluya E-E-E-Tundi, Pro-Production Este lobo llope, alequería Guayso Boco bandelón, bociólojito Este lobo llope, alequería Guayso Boco bandelón, bociólojito Mucho piepe, oh 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 El hijo del enoje, cajopile Yolo yolo, patan apache Mucho piepe, oh 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 El hijo del enoje, cajopile Boco bandelón, bociólojito Yolo yolo, patan apache Boco bandelón, bociólojito uche deие, cajopile El hijo del enoje, cajopile ¡Gracias! 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 DJ XOR ¡Gracias! 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 El Señor es mi refugio y jamás me dejará El Señor es mi razón y nada me faltará Jehová es mi refugio y jamás me dejará ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Réjate de mí! Mi hogar está en la luz de Dios ¡Satanás! ¡Séteciame lo que hacer aquí! ¡Date la vuelta de ella! ¡Satanás! ¡Réjate de mí! Mi hogar está en la luz de Dios ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Réjate de mí! ¡Satanás! ¡Réjate de mí! ¡Satanás! ¡Réjate de mí! Un himno nuevo cantaré al Señor Desde su trono recibe la alcanza Un himno nuevo cantaré al Señor Desde su trono recibe la alcanza Un himno nuevo cantaré al Señor Desde su trono recibe la alcanza ¡Aleluya, Señor! ¡Amén! Desde su trono recibe la alcanza Triste sal la penitencia de, Max pete Triste sal la penitencia de, Max pete E-E-E-E-PUNDI PRODACIO E-E-E-PUNDI PRODACIO LORICHA 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 YELIT LORICHA E-E-E-ian ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No va a tu chover l'amor, y a tu churi con la vida Bebe y mamá, lebe y mamá Y el amor de léné, lebe y mua Y ya no corte, a tu jamón lobo se valer, yo Voy a romper, a tu jamón lobo se valer, yo Bebe y mamá, lebe y lebe, lebe y amor, yo Y ya no corte, a tu jamón lobo se valer, yo Palomita blanca, la palera y la mueta, paloma blanca Palomita blanca, la palera y la mueta, paloma blanca La madrileña, la palera y la mueta, la madrileña La madrileña, la palera y la mueta, la madrileña Estundi, production La madrileña, la madrileña, la madrileña, la madrileña ¡Gracias! 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 Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar No va a morir en cabrón y con él Voy a volar una capa de bote, vale Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Un pulso del sexo y pide va a volar Quiero un nevabajo, ale y llana Quiero un nevabajo, ale y llana Guadabajo, guadabajo, guadabajo Guadabajo, guadabajo 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 Música Bajo las piscinas, John Smith, DJ Música Bajo las piscinas, John Smith, DJ Música 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 Música